Ando buscando un motivo para enfrentar el dolor Aunque no tengas sentido creer que sientes un poco de amor Hoy no te tengo en mis brazos, se perdió la magia que nos pasó Aunque yo sea el culpable de los desprecios de tu corazón Ando buscando un motivo para enfrentar el adiós Aunque no tengas sentido, sé que merezco tan solo un perdón Y siento que he sido infame, te he provocado gran decepción Tal gran herida en tu alma dejó una huella en tu corazón ¿Cómo podré olvidar un algo tan especial que de tan solo mirarle? Veo la luna en ti ¿Cómo olvidar la ternura de tus labios que el sol me esencia locura? Ando buscando un motivo, dejando atrás el dolor Quiero cerrarme en tus brazos, préstame las llaves de tu corazón Chalalalalalalala 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 Chalalalalalalalalala Chalalalalalalala